Me hice pequeño por ti, un pedacito de pan que se dejó consumir, que en ti se quiso fundir, que en ti se quiso quedar. No me supiste escuchar, en mi silencioso amor, te aburrió mi sencillez, te cansó mi pequeñez, buscabas algo mayor, y te alejaste del camino que tracé, con tanto amor para los dos. Y te buscaste con quien tu tiempo perder, y distrae tu corazón. Por eso duele, como duele, tu indiferencia y tu frialdad, y me duele. Comenzando el capítulo número 3, la Santa Eucaristía. Y tenemos un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 541, que dice Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Jesucristo, antes de partir, nos deja su Santísima Eucaristía. Usa, como ya vimos, los elementos con los cuales nos preparó durante siglos, el pan y el vino. El Catecismo lo explica de esta manera. Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y substancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Realmente este es un gran don. Es una maravilla. El texto dice que Jesús está de manera substancial y habla de transubstanciación. Es decir, la sustancia del pan se cambia en la substancia del cuerpo de Cristo y la substancia del vino por la substancia de su sangre. Y en otro texto, el Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 1376, nos dice Que por la consagración del pan y del vino, se opera el cambio de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Esto nos habla de un cambio substancial en el pan y en el vino, quedando de ellos solamente los accidentes, los velos como Jesús dice. En el volumen 25 de octubre 17, del cielo desciendo para quedar consagrado, escondido dentro de los velos de las especies del pan. La Eucaristía, por tanto, es todo un auténtico sacramento, ya que contiene tanto los aspectos visibles y materiales, como los invisibles y espirituales, y por tanto los elementos de cosas creadas que nos transmiten vida espiritual, Y en el numeral 1131, nos dice el Catecismo que los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Y es el sacramento central, porque está Cristo mismo, todo entero. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo entero. Como se ve, en la Eucaristía está la divinidad de Jesús y todo entero. Por tanto está su divina voluntad, su adorable reino de su querer divino. Significa que, aún sin mucha conciencia, durante dos mil años aproximadamente, la Iglesia ha comulgado el querer divino, el reino de la divina voluntad, al comulgar a Cristo. Ha sido una manera de acercar y preparar de nuevo a la humanidad para recuperar el don del reino del Fiat Supremo. Esto no quiere decir que al comulgar en estos dos mil años las personas hayan vivido en la divina voluntad, poseyendo el don, ya que, como nos explica Jesús en los escritos de Luisa, hace falta el conocimiento sobre este don de su querer, que nos es manifestado hasta Luisa precisamente. Pero, aunque no llegaran a fundirse las dos voluntades, la divina y la humana, ni se bilocara la divina para que la criatura viviera en posesión de este reino, la Eucaristía acercaba lo más posible a la voluntad humana con la divina. ¿Qué tanto se unían o se acercaba la voluntad humana a la divina en estas comuniones? Eso dependía, y depende, de las disposiciones del que comulga, de su nivel de conversión, de qué tanto hacía la voluntad de Dios, etc. Ahora, para alguien que conoce y vive las verdades sobre el don del reino de la divina voluntad, la Santa Comunión es una experiencia más profunda y una ayuda fundamental para entrar en contacto más íntimamente con la divina voluntad en su camino para obtener el don de este reino. Y así aprovechar este magnífico sacramento para pedir este reino del Fiat Supremo. Dice Jesús Yo, antes de morir, quiero instituir el sacramento de la Eucaristía para dejar un último recuerdo del intenso amor que nutro por mis hijos y para poder hacer vida perenne en medio de ellos. Aprovecha este don mío para pedirme sin interrupción, Bifía Divino. Así que la Santísima Eucaristía, además de auxilio para nuestra naturaleza caída, nos ayuda para prepararnos tanto en lo personal, como en comunidad, como en la Iglesia, para recibir el don del reino de la divina voluntad. Dice en el volumen 27 de diciembre 22, 1929 En la Eucaristía Estoy madurando el reino de mi Fiat Divino Y en otro texto del volumen 27 de diciembre 25 nos dice que por eso en cada acto que yo hice aún mi misma vida sacramental cada una de las hostias consagradas son continuos renacimientos de mi supremo querer que prepara a la criatura. En este sentido también está el siguiente texto donde Jesús le explica a Luisa la razón de quedarse sacramentado Veamos Es del volumen 28 de febrero 22 de 1930 Dice Jesús Ahora, con toda mi redención y con el sacrificio de mi muerte no reinando mi divina voluntad no todo el bien ha resurgido en la criatura ella está reprimida y no puede desarrollar la santidad que quiere El bien sufre intermitencias Ahora surge Ahora muere Y mi Fiat queda con el dolor continuo de no poder hacer surgir todo el bien que quiere en la criatura Es por esto por lo que me quedé sacramentado en la pequeña hostia Partí para el cielo pero al mismo tiempo me quedé en la tierra en medio a las criaturas para nacer vivir y morir si bien místicamente para hacer surgir todo el bien en ellas que el hombre rechazó con sustraerse de mi divina voluntad Veamos como aunque la redención nos ayuda a salvarnos Sin el reinado de la divina voluntad en el hombre no surge todo el bien en él Por eso Jesús se queda sacramentado para preparar y hacer surgir todo el bien que se tendrá con el don del reino del querer divino Y Jesús continúa diciendo Y a mi sacrificio quise unido el sacrificio de tu vida Para hacer resurgir su reino en medio de las generaciones humanas Y desde cada tabernáculo estoy como espiando para hacer obra completa Redención Y fías voluntas tua Como en el cielo Así en la tierra Contentándome con sacrificarme y morir en cada hostia Para hacer surgir el sol de mi fía divino La nueva era y su pleno triunfo Yo al partir de la tierra dije Voy al cielo y me quedo sobre la tierra en el sacramento Estaré contento de esperar siglos Sé que me costará mucho Ultrajes inauditos no me faltarán Quizá más que en mi misma pasión Pero me armaré de paciencia divina Y desde la pequeña hostia haré obra cumplida Haré reinar mi querer en los corazones Y continuaré estando en medio de ellos Para gozarme los frutos de los tantos sacrificios Que he sufrido Así que con el santísimo sacramento Jesús hará resurgir el sol de su divina voluntad De su fía divino La nueva era y su pleno triunfo Y luego con el don del reino de la divina voluntad Continuará el sacramento Para gozarse los frutos de los sacrificios sufridos Con lo cual la santa Eucaristía Seguirá en el reino del querer divino Esto se explicará más ampliamente más adelante Así entonces La redención es preparación para el reino de la divina voluntad En el volumen 27 de enero 30 de 1930 Nos dice Se puede decir que la redención Va haciendo el giro por todo el mundo Ella va preparando y disponiendo los pueblos Al gran reino de mi divina voluntad De esta manera los siete sacramentos de la iglesia Nos devuelven en cierta manera A la realidad del inicio En donde las cosas creadas Daban al ser humano la vida divina Y el amor divinos La celebración litúrgica Comprende signos y símbolos Que se refieren a la creación Luz, agua, fuego A la vida humana Lavar, ungir, partir el pan Y a la historia de la salvación Los ritos de Pascua Insertos en el mundo de la fe Y asumidos por la fuerza del Espíritu Santo Estos elementos cósmicos Estos ritos humanos Estos gestos del recuerdo de Dios Se hacen portadores de la acción salvífica Y santificadora de Cristo Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica Pero de estos siete sacramentos Sabemos que la Santísima Eucaristía Ocupa un lugar central A través del pan y del vino Cosas creadas Se nos da la vida de la gracia Se nos da de hecho A Cristo mismo Todo entero Gloria a Dios Pero Dios en su gran amor No se conforma con una comunión al día Para unirse con su amada criatura Él quisiera como gran amante Una comunión permanente Y nosotros Si supiéramos corresponder bien A su espléndido amor Y nos enamoramos De Jesús También desearíamos Esta comunión permanente Veamos esto más detenidamente En el siguiente capítulo Entonces entramos al capítulo cuarto Comunión permanente Y comenzamos con el Evangelio según San Lucas 24 del 28 al 30 Y dice Cuando llegaron cerca del pueblo A donde iban Jesús hizo ademán de seguir adelante Pero ellos le insistieron Quédate con nosotros Porque ya es tarde Y el día se acaba Él entró y se quedó con ellos Y estando a la mesa Tomó el pan Y pronunció la bendición Luego lo partió Y se lo dio El don del reino De la divina voluntad Lleva precisamente en la criatura Al cumplimiento Del quédate con nosotros A plenitud Al tener una comunión Permanente con Jesús Porque los verdaderos amantes No quisieran separarse Ni un respiro Quisieran hacer juntos todo Caminar Hablar Alegrarse Alegrarse Etcétera El amor es unidad ¿Hay algún instante En que las tres divinas personas Se separen entre ellas? Por supuesto que no Pues Dios quiere que nos parezcamos Lo más posible a Él Que vivamos como ellos Las tres divinas personas A su imagen y semejanza Y con Cristo Y a través de Cristo Se puede lograr Esta maravilla De entrar en comunión A cada instante Con la Santísima Trinidad Y este es el plan original De Dios Así creó al ser humano Aquí en la tierra Para realizar una comunión Permanente Con la divinidad En cada respiro En cada paso En cada parpadeo En cada pensamiento En cada palabra En cada obra Y en estas comuniones Permanentes La criatura se llenaba Hasta desbordar Del amor divino De la vida divina De todos los atributos De Dios De la misma santidad divina Maravilloso Por eso la tierra Era un paraíso Lo que todavía No estaba En este paraíso terrenal Era la visión beatífica Por eso era Paraíso terrenal No celestial Pero al fin y al cabo Paraíso Porque era como Una sucursal del cielo En donde la voluntad De Dios se hacía Aquí en la tierra Como se hace en el cielo ¿Cómo se logra Esta comunión Permanente Con la divinidad? Como se ha visto Con el don del reino De la divina voluntad Vemos entonces La importancia De este gran Y único don Y vemos también El orden Que ocupa La santísima Eucaristía Es claro Que con todo Lo maravilloso Y sagrado De la eucaristía El sacramento No logra La comunión Peregne Que Dios Busca con la criatura Sino que La santísima Eucaristía Es un sacramento Central Precisamente Para la redención Para el hombre Caído Que no es El plan Original De Dios Sino un plan De rescate Claro Que todo Derivado Del amor De Dios Ya que El plan Original De Dios Es perfecto Y Dios Vio Que esto Era bueno Nos dice En Génesis 1 25 Pero este sacramento Al igual Que los demás Nos preparan Y nos acercan A la restauración Del plan Original De Dios Para tener De nuevo Esta comunión Permanente Con Dios Pero ahora Mejor Con el Verbo Encarnado La iglesia Nuestra Santa madre Nuestra Segunda Madre Luisa El primer Ministro San José Etcétera Al respecto Jesús Dice En Libro De Cielo Es verdad Que es cosa Grande El recibir La comunión Pero ¿Cuánto dura La unión Estrecha Del alma Conmigo? A lo más Un cuarto De hora Así que La cosa Que te debe Importar Más Es el deshacer Completamente Tu voluntad En la mía Porque Para quien Vive De mi Voluntad La unión Estrecha Conmigo No es Solo De un Cuarto De hora Sino Siempre Siempre Así que Mi voluntad Es Continua Comunión Con el Alma Por lo tanto No una vez Al día Sino Todas las Horas Todos los Momentos Este Este texto Lo encontramos En el Volumen 8 De Abril 8 De 1908 Y En el Volumen 25 De Marzo 13 De 1926 Dice Nuestra Divina Voluntad No sabe Hacer Cosas A Intérvalos E Interrumpidas Si No Continuas Es Clara La Voluntad De Cristo De Tener Una Comunión Íntima Con Nosotros Siempre Siempre A Todas Las Horas En Todos Los Momentos A Cada Instante Gloria A Dios Hay Un Texto Del Libro De Cielo Que Ilustra Muy Bien Esta Voluntad De Dios De Restaurar Las Cosas Como En Un Inicio De Volver A Establecer En La Criatura El Don Del Reino De La Divina Voluntad Para Que Tenga La Plenitud De La Vida Divina Volver A Tener Este Sol Del Querer Divino Dentro De Ella Y Recibir También Su Vida A Través De Las Cosas Creadas Devolver La Armonía Y La Felicidad Querida Por Dios Al Hombre Veamos Es del Volumen 9 De Marzo 23 De 1910 Dice Jesús Hija Mía Te Recomiendo Que No Salgas De Dentro De Mi Voluntad Porque Mi Voluntad Contiene Tal Potencia Que Es Un Nuevo Bautismo Para El Alma Es Más Más Que El Mismo Bautismo Porque En Los Sacramentos Hay Parte De Mi Gracia En Cambio En Mi Voluntad Está Toda La Plenitud En El Bautismo Se Quita La Mancha Del Pecado Original Pero Quedan Las Pasiones Las Debilidades En Mi Voluntad Destruyendo El Alma El Propio Querer Destruye Las Pasiones Las Debilidades Y Todo Lo Que Es Humano Y Vive De Las Virtudes De La Fortaleza Y De Todas Las Cualidades Divinas Ya Habíamos Visto Por Parte De Esta Cita Respecto A Que Los Sacramentos Hay Parte De La Gracia Y En Cambio En La Voluntad Divina Está Toda La Plenitud Pero Aquí Aquí vemos el texto más amplio y Jesús habla de que su voluntad es más que bautismo Y explica por qué Porque en el bautismo se quita la mancha del pecado original pero quedan las pasiones, Las Debilidades En cambio cuando la criatura vive ya con la posesión del don de la divina voluntad Ya no tiene pasiones desordenadas, ni tiene que luchar contra la cuspicencia, ya que el alma en su voluntad destruye el propio querer, destruye las pasiones, las debilidades y todo lo que es humano, y la criatura vive de las virtudes, de la fortaleza y de todas las cualidades divinas. Se ve claro que con el don de la divinas voluntad se va volviendo al estado origen, gloria a Dios. Ante estas palabras de Jesús, la misma Luisa expresa en el volumen 9 de marzo 23 de 1910. Yo al oír esto decía entre mí, dentro de poco dirá que su voluntad es más que la misma comunión. Y el Señor le dice, cierto, cierto, porque la comunión sacramental dura pocos minutos. Mi voluntad es comunión perenne, más bien es eterna, que se eterniza en el cielo. La comunión sacramental está sujeta a obstáculos por enfermedades, por necesidades o por parte de quien la debe administrar. Mientras que la comunión de mi voluntad no está sujeta a ningún estorbo, solo con que el alma la quiera y todo está hecho, ninguno puede impedirle un bien tan grande, que forma la felicidad de la tierra y del cielo. Ni los demonios, ni las criaturas, ni mi misma onipotencia. El alma es libre, nadie tiene derecho sobre ella en este punto de mi voluntad. Por eso yo la insinúo, quiero tanto que la tomen mis criaturas. Es la cosa que más me importa, que más me interesa. Todas las otras cosas no me interesan. Ni aún las cosas más santas. Y cuando obtengo que el alma viva de mi voluntad, me siento triunfante, porque encierra el mayor bien que puede haber en el cielo y en la tierra. Es hermosa la realidad de que su voluntad es comunión que se eterniza en el cielo. Dios no quiere una comunión con sus criaturas que ha creado y ama solamente de vez en cuando. No. Él quiere como gran amante que es, comunión permanente. Y que nunca termine, que siga eternamente en el cielo. Y nuestro Maestro nos dice, por tanto, que lo que más le importa, lo que más le interesa, es que el alma viva de su voluntad. Dice que se siente triunfante, porque encierra el mayor bien que puede haber en el cielo y en la tierra. Claras estas palabras de que es el mayor bien que se puede haber en el cielo y en la tierra. Por eso el amor de Dios por nosotros es muy, muy grande. Porque nos quiere dar el mayor bien. No hay otro bien mayor que pueda darnos que su propio corazón trinitario, su querer divino, el cual precisamente encierra todos los bienes posibles e imaginables. En este sentido, Jesús nos enseña en el Libro de Cielo, en el Volumen 12, Diciembre 26 de 1919. Y dice Jesús, Hija mía, ¿y por qué los sacramentos se llaman sacramentos? Porque son sagrados. Tienen el valor y el poder de conferir la gracia, la santidad. Pero estos sacramentos obran según las disposiciones de las criaturas, tanto que muchas veces quedan hasta infructuosos, sin poder conferir los bienes que contienen. Ahora, mi voluntad es sagrada, es santa, y contiene toda junta la virtud de todos los sacramentos, y que hace que los sacramentos sino unir al alma con Dios. ¿Y qué cosa es hacer mi voluntad? ¿No es acaso unir la voluntad de la criatura con su Creador? Perderse en el Querer Eterno, la nada subir al todo, el todo descender en la nada, es el acto más noble, más divino, más puro, más bello, más heroico que la criatura puede hacer. Y Jesús al hablar en este texto de hacer su voluntad, se entiende por el contexto que se refiere a realizar pero en modo divino, es decir, hacerla pero con la voluntad de Dios, no solamente con la nuestra, sino la nuestra unida, fundida, anudada con la divina. Es hacer la voluntad de Dios, pero como la hace Dios mismo, es decir, con la voluntad divina. Parece quizá un juego de palabras, pero no es así. Por eso Jesús sigue diciendo, Ah, sí, te lo confirmo, te lo repito. Mi voluntad es sacramento y sobrepasa a todos los sacramentos juntos, pero en modo más admirable. El sacramento de mi voluntad se forma entre mi voluntad y la del alma. Las dos voluntades se anudan juntas y forman el sacramento. Mi voluntad es vida, y el alma está ya dispuesta a recibir la vida. Es santa y recibe la santidad. Es fuerte y recibe la fuerza. Y así de todo lo demás. Ah, sí, solo el sacramento de mi voluntad puede cantar gloria y victoria. Solo Él es pleno en sus efectos y es intangible de ser ofendido por la criatura. Porque para entrar en mi voluntad debe dejar su voluntad, sus pasiones, y solo entonces mi voluntad se abaja a ella, la inviste, la funde, y de ella hace portentos. Este texto es del volumen 12 de diciembre 26 de 1919. Jesús vuelve a ser claro con esta maravilla de ir retornando al estado originario de santidad. Es un proceso, tal como lo deja ver Jesús al final de esta cita. Para entrar en mi voluntad debe dejar la criatura su voluntad, sus pasiones, y solo entonces mi voluntad se abaja a ella, la inviste, la funde, y ella hace portentos. Y esto no sucede en un instante en la criatura. En Libro de Cielo, Jesús explica este proceso de diversas maneras. De hecho, el mismo Libro de Cielo, en sus 36 volúmenes, expresa este proceso. Ahora, esta maravilla de poseer el don del reino de la divina voluntad, ¿significa que los sacramentos dejarán de existir en este reino? Veámoslo en la siguiente sección. Y para ver este tema, se llamará Continuación de los sacramentos en el reino de la divina voluntad. Por ahora, quedémonos en nuestra mente como dándole sentido a estas palabras de Jesús, meditándolas, bromeándolas, porque son maravillosas. Y así podemos comprender cuán bella es vivir la Santa Eucaristía y que por medio de ella podemos pedir a nuestro Jesús que nos infunda el don de la divina voluntad. Entonces, los espero en adelante para seguir estudiando este hermoso, este hermosos escritos de los sacramentos en el reino de la divina voluntad. Fiat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!